Buenas buenas, como están che? En el video de hoy vamos a ver cuánto cuesta vivir en Nueva Zelanda Vinimos al pack and save para ver cuánto sale a ser mandados en Nueva Zelanda Acá vinimos con los chicos Nico, Juli y el chon y vamos a ver cuánto cuesta a ser mandados en Nueva Zelanda Estamos en el pack and save Y bueno, vamos a ver, tenemos una vegetariana y dos carnívoros, va, tres contándome a mi, así que vamos El pack and save, el supermercado más económico que se encuentra en todas las ciudades o casi todas de Nueva Zelanda Bueno, entramos al famoso pack and save Bueno, frutas y verduras, la cebolla colorada obviamente siempre sale más cara, 3.99 el kilo y el tomate llega a salir carísimo acá 9.99 porque ya no estamos en temporada y llega a salir hasta 16 Una locura Las paltas por ejemplo llegan a salir un dólar pero ahora están 2.50 porque también se está yendo la temporada Y llega a salir mucho más cara Bueno y la cebolla normal igual a 1.29 el kilo y por acá por ejemplo zanahoria 1.69 el kilo de zanahorias 1.99 el kilo de papas o si no un poco más caras las blancas 2.49 Bueno, una cosa que no apoyo es que empaqueten así las cosas tipo que tengan su empaque natural Pero los ajos te juro que amo esto porque cosa que odio es pelar ajo Y que vengan así para el restaurante fue lo mejor que me pasó en Nueva Zelanda Así que los ajos así están de más Otra cosa que también está subiendo porque no es temporada son los morrones 3.49 la unidad o 3.99 también Carísimo el morrón ya está expariendo Bueno, hoy vamos a hacer canelones así que vamos a llevar unos champiñones para los vegetarianos 400 gramos de mayo 4.50 dólares Da bastante bien creo 4.99 tenemos las manzanas Va, hay 3.99 acá las más baratitas Después que hay acá peras 4.99 el kilito de peras Kiwi, ¿a cuánto están los kiwis? Kiwis gold, 3.99 el kilo Eh, bastante baratito creo Mandarinas 4.49 la unidad que no sé cuántos gramos tendrán 3 dólares las naranjas 3 dólares las naranjas A ver voy a mirar que sean naranjas porque Nico puede decir Que no sé que son peras y son naranjas Pero son naranjas, sí 4.99 los limones Dale Nico te dejo grabar vos tu parte Justo acá necesitamos tres limones Madres jóvenes Bueno, se agranda la familia ¿Quién se viene acá? Este de la tarde viajando Nadie viajando con Adrián dice no No, no A ver Para pagar la cena viajando con Adrián Uno por uno Vamos a ir diciendo Bueno, mientras Adriáncito limpia el piso Seguimos para su video Digan uno por uno cuánto gastan semanalmente En comida en el supermercado Dale 90 dólares Bueno, che, ganan un promedio Media pila, loco 100 dólares cada uno 80, 100 y 200 Por persona Empiecen Acá patitas de pollo 6.55 Un kilo 300 de patitas Como lo que voy a hablar Todo tipo de pollo Ahora voy a comprar pase unas milanesas Está 7,07 dólares la suprema de pollo El kilo está, no sé, por ahí se puede ver Pero, y sector carnes después acá Bueno, en tanto a carne roja Tenemos churrascos Que se pueden encontrar buenos churrascos Por 7 dólares Y que te da para dos comidas Como a veces hacemos 7, 8 dólares Y carne picada Carne picada Cuanto más grande compras mejor 13 dólares Un kilo 144 gramos También hacerla durar Porque la carne es media, media caribe Y después para tirar a la parrilla Un par de cositas más Bueno, por lo que verán Hay todo tipo de fiambres también 89 céntimos Los 100 gramos de jamón Y todo, cosas para pedir ¿Firmaste la variedad de leche que hay? Uy, no, tengo que firmar la variedad de leche que hay Vamos para allá Bueno, la variedad de leche Con proteína, sin proteína Con extra, no sé qué 80.000 leche distinta Y bueno, acá están las más caras Y después vemos el precio de la leche normal Que es la que compramos 2 litros 13,54 La PAM Crema de leche 500 mililitros 349 O más chica 300 mililitros 229 Seguimos en el sector leche Si no, en caja Que también Un litro por 2,19 Para que no se te venza rápido Y acá tenés de todo tipo de leche Leche, coco, avena Almendras, etc Para los vegetarianos o veganos Y cuál tenemos No sé, de almendra 3 dollies El litro de leche Sector galletitas La que siempre llegaba Más que nada Oreos Para que tengan una idea 1 dólar El paquete de Oreos Y lo que La opinión de Nacho Que me mata risa Bueno Si sos una persona Que no te gusta el chocolate Que es mi caso No, este país es una mierda Porque La base de casi todas las galletitas acá Es de chocolate Y Todo chocolate Y Ponerle que tenés Yo qué sé Las Lulú Esta, frutilla La otra La surtida Acá no No existen todo eso Acá todo Mirá Pueden ver igual Chocolate, chocolate, chocolate 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 Qué rico El único rincón El único rincón De Nacho Con estas galletas de mierda Que por si no se Compre igual en otro supermercado Yo por acá ni ver Uy, ahí hay de vainillas Esa, la shortbread Esas galletitas Las de manteca Lo único que hay Así que está Alto Dulce Bueno, Juli es fan de los cereales Así que vamos a firmarle parte de cereales ¿Qué cereales faltan, Chon? Los tricks Los tricks No hay tricks No hay tricks En Nueva Zelanda Así que tráiganse tricks Sí, muchos Todo tipo de cereales A ver 600 gramos 3.98 O los más baratitos Que son los que compramos Siempre los pibes Va, no comemos cereales Pero bueno Empiecen ¿Por personas? M Dale ¿Por personas 200? Entre 200 y 400 en pareja Está bien, igual Está bien, 150 horas Va a durar 20 minutos el video Depende cuántas horas hicieron Bueno, acá tenemos un refresco típico de Nueva Zelanda El Anpi 2x4.50 Toman siempre esto A todo el mundo les ves tomando esto Literal Estas bebidas A mí no me No son feas Pero tampoco es que me atrae mucho tomar eso Zona Coca A ver cuántas están las latitas 24 unidades De 330 mililitros 19 doblis Y acá pueden ver la cantidad de coca Y refrescos que hay Coca, 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 coca Y los pibes acá Esta es la gold Coca-Cola gold O para la gente más sana Como yo 0.59 el agüita Agüita que igual tomamos de la canilla nosotros Así que Está Pero ahí el dato para los que les gusta comprar agua 2.59 la botella Dale, pero motivados Eric lo hace mejor Suscríbanse Suscríbanse A tu canal Denle like Y compartan Suscríbanse 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 Un poco de variedad de queso Queso brie Camembert Etcétera Y acá les muestro un poquito Todo lo que es el super Bueno Bueno Medio kilo de manteca Por 6 dolly Vamos Una de las cosas que es carísimo en Nueva Zelanda Y que dejé de consumir La panceta Va O capaz que Pero no encontrás por menos 10 dolly Panceta Después No sé Acá jamones Estos jamones me salen a la cabeza 2 dolly Y con uno me da para prepararme dos sanguchitos Y Y pa' acaso Me llevaba la pack Jamón Pan Queso Y fue Todo tipo de fiambres Salames Bueno De todo tipo de quesos Enormes En ladrillo Que la gente se acostumbra a comprar Eso Salen aproximadamente 11.99 dollys El kilo El bloque Que te dura una banda Esto es uno de los más ricos Celeda O 10.49 El más económico Que son lo mismo igual Así que está Después en feta Tenés también 2.19 Los 250 gramos Para La hamburguesa Sándwiches O lo que sea Bueno Aparte de repostería También tenemos todo tipo de tortas Para merendar Muffins Etcétera Y panes A ver 6 muffins Por 4.29 Estos son Los salva cabeza Los croasanes 5.49 La bolsa Te vienen 6 croasanes Grandes Y estos Los metes en la Sanguchera Y salen Riquísimo El desayuno De día a día Junto a las Oreos Vayan diciendo A ver Dime ya Por favor Cállate Poné un orden Porque si no La gente dice Dale Empieza así Dale 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 Ema Si es solo Para comida 200 Y cada tanto Que hay que renovar Algunas cosas De la casa A cerveza 400 En pareja Bueno dale Fabri 80 Vos 90 Bueno Son a pan Hay de todo tipo De panes Integrales Con semillas De todo tipo Pero Adrián Como es rata Siempre compra El más barato Que sale 1 doli 1 doli La unidad Después si no Están como 3 4 doli Cada uno Bueno Huevos Hay de todo tipo También De criadero Y te dicen Tipo básicamente Cómo crían Las gallinas Y los que vamos A llevar Igual ahora Son Los más baratos Porque bueno También Hay que Economizar La comida 4 29 Los 20 Huevitas Zona Chocolates Si no me equivoco El Wittaker O como se pronuncie Es un chocolate De acá Está Básicamente 4.49 Los 250 Gramos De chocolate Bueno Zona de café Para los amantes Del café 5.99 2.80 Gramos De café Bueno Si por casualidad Quieren comida Para gallinas No Mentira No sé ni qué es esto 11.99 Los 10 kilos ¿Qué será? ¿Qué dice? Pues ni idea Supongo que es comida Para gallina O no sé A ver Coménteme ahí ¿Qué puede llegar A ser esto? Aceite de canola Los 2 litros 4.89 Bueno Parte Harinas Harina normal 1.5 2.00 Bueno Acá el azúcar Que tenemos Un kilo y medio De azúcar Por 1.99 La más barata Si no Un paquete más grande Todavía 3 kilogramos De azúcar Por 5 dólares Bueno Mi atún preferido 1.99 Los 185 gramos O 4.69 O 4.69 Los 425 gramos El mejor atún No es el mejor atún Pero es muy rico 25 gramos 80 en el súper Y 40 en comidas semanales Tipo McDonald's Al día Que no 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 120 130 Sin contar La vez que Compramos Shampoo Y Desonante Y pasta Bueno Me dijeron Productos raros Lo más asqueroso Que van a ver Es esto Que lo comen Los neozelandeses Y los australianos Marmite No, no, no No les puedo explicar Lo asqueroso Que es esto Es como Aceto balsámico Reducido Y lo comen Con tostadas En pizzas Etcétera 3,49 En los 250 gramos Bueno La comida de todo Backpacker Rapiditas 4,79 Las 6 rapiditas Literal Todo el mundo Come rapiditas Acá Va Y en todo el mundo La gente que viaja Creo yo El plato número 1 Bueno Zona alcohol De Nueva Zelanda Zona vinos Acá estamos Vamos a encontrar el vino Más caro que es Eh Si Andan entre los 10 15 20 dólares Un buen vino Y Gran dato ¿Cuál es el dato Nueva Zelanda? ¿Qué hay que traer siempre Si venís acompañado gente? Fernet No, no, no Cuando vas a pagar El pasaporte Pues si lo traen Si lo traes vos Y tus amigos no Te hacen dejarlo Si pareces Andes Menos de 25 años Te van a pedir el pasaporte O te hace Una vez nos hicieron Nos salieron a buscar Fuimos por otro lado Y nos salieron ¿Qué? Suscríbase a Nicotache Suscríbase Tipo hay veces que Nos vamos por otro lado Para que no nos vean Y te salen a buscar No, no Él vino con ustedes Presenten todos el pasaporte Y a veces lo tenemos Todo menos una persona Y no nos dejan comprar Alicol Porque una persona No traía el pasaporte Así que Sepárense desde el principio O traigan el pasaporte Al sur Para el Team Birra Siempre van a estar frías Porque entras Y está Hace un frío De cagarse Y acá Heine Que en haber un precio Normal de todos lados 43.99 Las 24 botellas De 330 mililitros Bueno y si no le gusta La cerveza Y el vino Que sería algo muy raro Obviamente hay mucha variedad Toman mucha sidra acá Pero si no hacen así Y apareces en la Lico Y acá El alcohol fuerte Por acá tenemos el Fernet Lo más buscado 50 dolaritos Es el italiano Igual pero No lo vamos a llevar Entre 100 y 120 ¿Cómo? Entre 100 y 120 ¿Pero no? 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 300 350 Por pareja Acá 5 minutos después El esposo de Jessie Le decía que ni locos Gastaban en esa plata Que estaban 200 Entre los dos Es decir 100 Cada uno Bueno Acá estamos Con la chica Vegetariana Vamos a mostrar Un par de cosas Hay mucha variedad De cosas vegetarianas Esos nuggets No Estos de acá Nuggets Son mejores que hay Estas también Están re buenas Estas hamburguesas Estas hamburguesas Estas veganas Y vegetarianas Todo eso es vegetariano Y a ver ¿Cuántos están las nuggets? Re caras Las nuggets Casi 8 dollies 8 dollies 298 gramos De nuggets Y las hamburguesas Veganas 8 dollies También Los 300 gramos Y taca caribe Pero dicen que está rico Sí Es muy ricas Aparte vegetariana Hay más igual en otra parte Hay muchos frutos congelados Que bastante gente Está acostumbrada a comer 8,49 El kilo de blueberries Y ahí tenemos Todas las cosas congeladas Acá tenemos papas fritas Congeladas Que así Las que son paquetes blancos Con el value O como Value Lo digo Que no sé Me salió más en francés Que en inglés 2,29 dólares El kilogramo Que siempre es lo más barato Lo que son en paquetes así O después tenemos De todo tipo de papas Que a ver Acá tenemos las McCain Y que están las McCain 900 gramos 3,49 dollies Bueno Y para los vegetarianos Espinaca Para los canelones 4,99 El kilo de espinaca Bueno ¿Querés papel higiénico? Me tiraría ahí de fondo Pero me echarían del super 24 unidades 5,50 dollies Extra slow Una banda de papel higiénico Y vamos para la parte del Shampoo Chán, 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 chán Uy, subió de 5 a 8 Buen shampoo Estaba de ofertas Si no Los de ofertas son ¿Cuáles serán? No Los grandes así 8 dollies 850 mililitros que es condensador para corte, corte bueno, acá si el shampoo, 7.99 también 850 mililitros la famosa pasta de dientes y colgate 175 gramos 3.69 3.30 pareja bueno, 150 120 60, 70 no, 70, 80 ¿puedo corregir? ¿100 si voy solo o 120 si me parejo? 125 ¿y vos? 100 muy bien, gracias por participar en este video bueno, y ahora tenemos las cajas normales o si no, las automáticas que son mínimo tipo 5 personas bueno, acá para hacer los canelones y la tortita ¿cuánto se gastará en esto? ¿qué tenemos? carne hongos, espinacas, no muestre la tarjeta boluda leche ¿cuánto gastaremos? 70 y 70 yes please bueno, si querés cuidar el medio ambiente y no comprar bolsas te podés llevar cajas que son mismo donde vienen los productos y te llevas la comida en las cajas como está haciendo la querida Juli bueno, espero que les haya gustado el video si les gustó y querían darle me gusta está por acá o por acá el botón y nos vemos en los próximos videos que van a estar tremendos así que les recomiendo que se suscriban porque van a estar tremendos nos vimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!